Bueno, definitivamente yo veo que la legislatura está muy hecha al gobierno actual y yo a veces escucho al gobernador que dice que en este estado no se va a permitir que se violente a la sociedad, pero no es una violencia expresar una manera de pensar, no es una violencia diferir, para eso existe un congreso, es un parlamento donde se dialogan ideas, donde no todos pueden estar de acuerdo en algo, pero parece ser que aquí en este gobierno hay una gran represión. Entonces veo que solamente la diputada Gabriela Martínez es la que está haciendo, es de esto un parlamento y pues como la catalogo, pues de la fregada, de la chingada, por decir así, muy mal, todos están arreglados, todos votan a favor de lo que les indica el ejecutivo y pues yo fui legislador, sé cómo se mueve esto, qué triste que sigamos en pleno siglo XXI engañando hacia la gente. Una legislatura servil, como tú recordarás, si nos vamos a los archivos, pues yo fui un diputado del PRI y teníamos un gobernador PRIista y yo definitivamente, te acuerdas que en las comparecencias yo mismo le di a llenar a Mónica Rangel sobre su sueldo, ahí está, fue muy viral a nivel nacional, le di a los secretarios, los cuestioné muy severamente y aunque eran del mismo partido, es que no es malo eso, eso es un área de oportunidad para todos y yo creo que a los políticos se les olvida que el que es político es empleado de las y los potosinos.